Asociación por la invitación a presentar el día de hoy. Muchas gracias a todos por estar aquí. Voy a compartir mi presentación. Se puede ver y me escuchan, ¿no? Sí, doctor, se lo escucho. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Voy a poner acá mi cronómetro para no pasarme del tiempo que me pidieron. En los próximos 25 minutos les voy a hablar desde el punto de vista del médico materno fetal y del ginecólogo obstetral, los efectos del embarazo en el hígado. Yo como médico materno fetal manejo muchos pacientes que, bueno, los pacientes que yo manejo son pacientes que tienen alguna otra patología, además de estar embarazada. Y muchas veces la forma como les presento los datos a ellos, a mis pacientes, va a ser más o menos la forma como los voy a presentar. Primero, tratando de discutir las implicancias, cómo el embarazo impacta el hígado y cómo el hígado impacta el embarazo. Entonces, y vamos a comenzar a, y bueno, la parte patológica la vamos a dejar para la siguiente presentación, pero en los siguientes 25 minutos les voy a hablar un poco de esto. Para empezar, quería decirles que no tengo ningún conflicto de intereses. Y como introducción es muy interesante, si bien, y no lo digo solamente porque he sido invitado por la asociación de hígado, sino que lo digo realmente, el impacto del hígado durante el embarazo y del embarazo en el hígado es uno de los órganos más interesantes y más cruciales durante el embarazo. Y es anecdótico que, si bien tiene tanto impacto para el desarrollo, para la evolución y la fisiología materna, y lógicamente para el desarrollo fetal también, es una de las áreas de obstetricia que menos ha sido estudiada. Sabemos que, si bien no ha sido estudiada, aproximadamente un 3% de las pacientes obstétricas van a tener algún problema hepático, ya sea problemas que se desarrollaron antes o durante el embarazo. Algunas pacientes pueden tener patología hepática muy cercana luego del parto, pero aproximadamente lo que se ha reportado es que un 3% de las pacientes van a tener algún tipo, algún nivel de patología. Sabemos que, dependiendo mucho del tipo de patología del que estamos hablando en el embarazo, pero sí, en la gran mayoría de patología severa desde el punto de vista hepático, los resultados pueden traer resultados adversos, ya sean maternos o fetales. Lógicamente va a depender mucho de qué patología estamos hablando en específico y de qué severidad estamos hablando, pero sí están asociados, la gran mayoría de patologías hepáticas están asociadas con aumentos del riesgo de restricción de crecimiento intrauterino, parto pretérmino, lógicamente en casos severos como cierrosis o patologías más severas, lógicamente o, por ejemplo, un patquiari, hay un aumento en la mortalidad materna, en la mortalidad fetal, entonces va a depender de cada uno, pero sí sabemos que ahí están asociados a aspectos negativos. Luego, y es muy importante pensar, diagnosticar y tener un manejo rápido para poder mejorar en lo máximo posible estos resultados maternos, tanto maternos como fetales. Entonces, cuando hablamos del impacto del embarazo, vamos a ver, las primeras cosas que me gustaría explicarles es cómo los cambios que ocurren en el embarazo desde el punto de vista anatómico y fisiológico, impactan el hígado, y cómo el hígado también cambia durante el embarazo. Entonces, cómo el metabolismo o la función del hígado también se ve variada durante el embarazo, y finalmente, cómo una paciente que estamos pensando que puede tener una patología hepática o queremos evaluar la función hepática o el nivel de daño hepático, cómo podemos evaluarlo durante el embarazo. Entonces, en este gráfico que les he puesto al costado y se los voy a ir explicando por parte, pongo varios de los puntos que vamos a tocar. Uno es el aumento en el gasto cardíaco que ocurre en la mujer constante, tiene un impacto, lógicamente, en la fisiología total de la madre, y en la función, lógicamente, en los diferentes niveles de las diferentes proteínas, de las diferentes transaminadas y dichas cosas. También voy a ir yendo uno por uno en cada estilo. Entonces, para empezar, la anatomía y la fisiología del embarazo, es imposible hablar de cualquier órgano del cuerpo durante el embarazo y no hacer un hincapié previo en el tema cardiovascular de una paciente gestante. La gestación es una situación bien atípica que pone a la paciente, toda paciente gestante desde muy temprano en el embarazo, es un estado en donde el gasto cardíaco aumenta aproximadamente 30-40%. Si bien parte es por la frecuencia cardíaca que se ve elevada, y se ve elevada desde temprano en el embarazo, lo otro es el volumen por minuto, el volumen por latido que el corazón late, hace que la cantidad de sangre, la cantidad de volumen que pasa por todo el cuerpo, se ve significativamente aumentada. ¿Y por qué no se da una presión alta en estas pacientes de manera basal? Es sobre todo porque hay una disminución en la resistencia vascular periférito. Y con esto hay una disminución en la paciente gestante normales, estamos hablando de pacientes que no tienen patología previa cardiovascular, tienen una disminución de la presión arterial, que usualmente se da a base de la presión arterial ya estólica, debido a la disminución de la resistencia vascular periférito. Este es un resumen de los cambios que se dan en los diferentes trimestres del embarazo y las diferentes funciones. Como les dije, el gasto cardíaco aumenta en un 30-40%. Esto se da ya, empieza desde el primer trimestre, pero va aumentando en el segundo y tercer trimestre. La frecuencia cardíaca aumenta, la presión también disminuye, como les expliqué. Y el volumen de plasma, que es lo otro que es muy importante discutir antes de enfocarnos en el tema hepático, es que el volumen de plasma aumenta significativamente. Y hace de que, si bien otras células o otras moléculas, ya sean proteínas, ya sean eritrocitos, tienen un aumento de producción, se ven diluidas por el aumento significativo de plasma, que es aproximadamente casi uno a un litro y medio. Entonces, esto es lo que les explicaba, con un gráfico explicando cómo el volumen de sangre aumenta durante el embarazo. Y si bien el volumen de glóbulos rojos, que está en verde, se va aumentando significativamente desde el primero y ya en el segundo y tercer trimestre, se hace sin un pico. Igual, cuando evaluamos a estos pacientes, tienen algún nivel de anemia por dilución, debido a que la cantidad de agua y plasma que absorbe o que retiene la paciente gestante es aún mayor en proporción y causa esta dilución. Y bueno, eso es lo que era importante en esta gráfica. Entonces, sabiendo todos estos cambios que se dan a nivel de cardiovascular y hematológico, nos enfocamos en el hígado. ¿Y cómo es que el hígado cambia durante el embarazo? Hubieron algunos estudios que pusieron en duda de repente el hecho de que el tamaño del hígado pudiese cambiar. Procedieron sobre todo en animales, en roedores sobre todo, y encontraron que había un aumento en el tamaño del hígado, pero eso no ha sido demostrado en ningún estudio humano. Al revés, las evaluaciones que se han hecho en la medición hepática o el volumen hepático en el embarazo muestran que estos deben de ser estables. Al revés, cualquier hepatomegalia lógicamente tiene un impacto, debe de ser evaluada con mayor detalle. Como todos, estoy seguro que todos han tenido que examinar a una paciente en un segundo o tercer trimestre, es bien complicado poder evaluar el hígado en el examen físico debido al aumento del tamaño del útero que muchas veces cubre toda la cavidad abdominal y hace que la palpación del hígado sea complicada o difícil. Desde el punto de vista histológico, en un embarazo normal no debería haber ningún tipo de cambio en la histología del hígado. Y con respecto a los flujos sanguíneos, la arteria hepática se mantiene estable durante el... el flujo de la arteria hepática se mantiene estable durante el embarazo. Si bien la cantidad de sangre aumenta, el gasto cardíaco aumenta significativamente, el gasto... el porcentaje y esto lo voy a ver en la respuesta, pero el porcentaje de... el... 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 el porcentaje de sangre que llega se mantiene comparado con la mujer embarazada. Y en la vena porta, aparentemente en un principio se pensaba que la vena porta había una estabilidad, digamos, de la presión del flujo de la vena porta, pero se ha encontrado en los últimos estudios de que sí existe un aumento en el flujo portal durante el embarazo que muy probablemente se deba a este aumento en la presión intraabdominal por el incremento del tamaño y el volumen uterino. Como les dije, el volumen de sangre hacia el hígado va a mantenerse relativamente estable y esto se ve como una disminución en el... en el... en el... en el porcentaje relativo del gasto cardíaco. Si el... el volumen que está llegando el... el gasto cardíaco aumenta y el volumen de la... que va al hígado es... es... es el mismo que cuando el gasto cardíaco estaba en proporciones anteriores definitivamente hay este porcentaje relativo que disminuye, ¿no? Otra de las cosas cuando hablamos del examen físico que es importante destacar es que aproximadamente y dependiendo de los estudios y lógicamente de la... de la raza de la paciente pueden haber... hay... hay estudios que demuestran un 40 a 60% de estos pacientes pueden presentar las gestas aracniformes sobre el tema palmar que yo sé que para muchos de ustedes esto es... son signos que cuando no se ven en el embarazo llaman mucho la atención para enfermedad hepática y no se hace pensar en enfermedad hepática esto es relativamente común en el embarazo y esto se debe sobre todo a este estado hiperestrogénico un solo slide sobre la vesícula biliar sabemos que la progesterona y los estrógenos el aumento en estas dos hace que hay una disminución en la motilidad de la vesícula y esto hace que aumente el volumen residual en la vesícula biliar por ende estos pacientes están en un mayor riesgo de colitiasis y bueno si es que las preguntas llegan lógicamente podemos expandir un poco más en el tema con respecto a la concentración del contenido del líquido biliar sabemos que a comparación si bien sube el porcentaje de colesterol y ácidos biliares y fofolípidos en el líquido biliar sobre todo el incremento se da a nivel de colesterol ahora voy a hablar un poco sobre el metabolismo de los nutrientes y como es la como se da la función hepática durante estos durante el embarazo sabemos que debido a que hay un hay un el el feto requiere de glucosa para poder poder mantenerse para poder seguir creciendo la placenta desarrolla una hormona que se llama la hormona lactogénica placentaria y esto es digamos contraria a la insulina entonces en muchos de estos casos lo que se hace lo que hace es que el el post parandial en los pacientes se mantiene siempre a un nivel más alto del de lo usual y en algunos casos esto puede llegar a nivel patológico cuando hablamos por ejemplo de diabetes gestacional pero usualmente sobre todo en el segundo o tercer trimestre la producción hepática de glucosa aumenta y si bien en muchas pacientes la sensibilidad a la hepática en la insulina se mantiene estable sobre todo en pacientes que sufren de obesidad esta data disminuye y hace que lógicamente que haya mayor producción de glucosa y por ende diabetes gestacional aumenta la beta oxidación de los ácidos grasos en ayunas es por eso que muchos pacientes por ejemplo con diabetes tienen mayor riesgo de acidosis ketoacidosis y hay un aumento en la producción de triglicéridos durante el embarazo por otro lado hay algunas las funciones del citocromo P450 cambia dependiendo de cada uno durante el embarazo por ejemplo hay una disminución de la actividad de CYP1A2 que es el que ve el metabolismo de la cafeína y el Onda Cetron y por ende hace que estos niveles estén en un nivel un poco más alto durante el embarazo y lo mismo se da con otros tipos de medicamentos como son por ejemplo los antidepresivos o el mismo niferipino donde aumenta la actividad de estos citocromos y hace que los niveles puedan disminuir más rápido es por eso que por ejemplo cuando usamos niferipino durante el embarazo para el manejo de hipertensión el niferipino de larga duración en vez de cubrir 24 horas usualmente se cubre 12 horas y por eso se repite cada en muchos casos lo repetimos cada 12 horas y bueno cuando vamos a evaluar un paciente gestante y queremos evaluar la función hepática o el nivel de de daño hepático digamos o queremos evaluar un poco más hay cosas que tenemos que tener muy en cuenta en toda paciente gestante con una gestación normal va a estar lo que se va a mantener estable son las transaminazas y el GGT eso no hay un cambio alguna razón fisiológica o del embarazo por sí solo que va a hacer que estos cambien pero sí hay muchos cambios en otras mediciones como por ejemplo la albúmina la albúmina sí hay una producción mayor de proteínas del hígado durante el embarazo pero como les expliqué anteriormente debido a que el aumento significativo del nivel plasmático sobre todo de la cantidad de agua que la paciente absorbe durante el embarazo esto se ve diluido y por eso la albúmina tiende a ser menor durante el embarazo la fosfata salcalina es uno de esos marcadores que confunden mucho ya que durante el embarazo la producción se da también a nivel placentario y a nivel de la formación del hueso fetal y la fosfata salcalina puede aumentar 4, 5, 6 veces más alto y esto puede hacer que muchas veces no tengan una mucha función para la evaluación clínica o la decisión clínica debido a que la fosfata salcalina por sí solo durante el embarazo no nos ayuda mucho debido a la variabilidad que existe y bueno la alfa fetoproteína aumenta desde el punto de vista fetal y es se usa también como un marcador para algunas enfermedades de fetales congénitas fetales el embarazo es un estado de hipercoagulabilidad como siempre les explico a mis pacientes toda paciente que esté embarazada va a tener algún sangrado en algún momento ya sea un parto vaginal o un parto procesal y debido a esto el cuerpo y el aumento en estrógeno y progesterona hace de que estas pacientes estén en un estado protrombótico si bien cubre y ayuda para este momento en el que la paciente va a tener un sangrado definitivamente pone en riesgo para otras circunstancias y otras patologías y el aumento se da sobre todo por un aumento en la proteína en los factores 1, 2, 5, 7, 10 y 12 y un aumento significativo en el fibrinógeno la producción hepática del fibrinógeno se es bastante se dispara durante el embarazo también hay una disminución en los niveles de la proteína C y S y eso también hace que las pacientes estén en una situación protrombótica y bueno hay lo otro que ocurre a nivel hepático durante el embarazo es que hay un aumento en la producción de proteínas transportadoras de hormonas y esto hace que muchas veces y esto hace que todos los cambios que se dan a nivel de los otros sistemas endocrinológicos tengamos que tener en cuenta el hecho de que el total de las hormonas en su gran mayoría están elevadas la parte libre usualmente no pero la parte total y la parte que está transportada por una proteína están elevadas entonces todas estas cosas son impactos que tiene el hígado en el embarazo este es un gráfico en donde todas las cosas que hemos discutido están están resumidas y esta de acá nos muestra el los los límites aproximados de cada uno de los de las diferentes de los marcadores o laboratorios como pueden ver las transaminazas se mantienen iguales durante el embarazo pero miren quiero que vean la segunda que es la fosfatal salcalina esta se dispara sobre todo en el segundo y tercer trimestre y es por eso que muchas veces no tiene un impacto significativo en la decisión clínica las bilirubinas se mantienen siempre iguales los ácidos biliares se suelen mantener iguales hay un incremento pero siempre en límites de normalidad y seguro se va a discutir un poco sobre el colestasis de embarazo y si no podemos discutirlo más detalle luego en las preguntas ahora con respecto a las imágenes es un tema que es muy importante discutir no solamente a nivel de enfermedad hepática sino a nivel de cualquier tipo de patología debido a que ha habido siempre este miedo de radiación durante el embarazo y si sabemos que existe alguna asociación con radiación dependiendo de la edad gestacional del momento de la gestación y patologías congénitas hasta en algunos casos cánceres leucemias ya de la persona mayor pero cuando hablamos de imágenes y evaluación de imágenes siempre lo más seguro y lo más fácil de poder evaluar a nivel ecográfico y muchas veces la evaluación hepática se da bien desde el punto de vista ecográfico y la ecografía no tiene ningún tipo de radiación lógicamente y nos puede ayudar para el diagnóstico clínico luego en muchos casos si es que la ecografía no ha sido lo suficientemente adecuada se puede utilizar una resonancia magnética dependiendo del caso lógicamente y la resonancia magnética también es completamente compatible con el embarazo no tiene ningún tipo de radiación ¿ha habido algún tipo de dudas o de miedos con el uso de adolinio durante el embarazo pero lo que sabemos es que el uso hubieron unos estudios que no estuvieron completamente que tenían lógicamente algunas limitaciones que podría aumentar un poco el riesgo de enfermedad reumatológica en los niños luego de que la madre recibió el adolinio pero si es que como siempre lo digo y lo que siempre se dice lógicamente es si es que la paciente lo requiere hay que hacer y con respecto a las tomografías y a las los rayos X si tienen deben de ser usados siempre y cuando vayan a cambiar el manejo clínico y eso debe quedar importantísimo si es que la paciente requiere de una tomografía para poder tomar una decisión médica se le debe de hacer y hay formas de poder reducir el nivel de radiación al mínimo posible ahora sabemos que y esto es lo que recomienda el colegio americano de ginecología de obstetricia que se utilice menos en la medida de lo posible que se utilice menos de 50 mili gays gays y este y este es un gráfico que es que sacado de la página del colegio americano de ginecología de obstetricia donde nos puede decir nos dice básicamente que la gran mayoría de todos estos estudios tienen un riesgo o el nivel de radiación es extremadamente bajo sobre todo radiografías cuanto más lejos del abdomen más menos riesgo pero ahora que nos enfocamos en la parte de hígado se puede hacer que se puede utilizar un bloqueador se tapa y se bloquea el nivel del útero y se enfoca solo en la parte hepática que es la que se está tratando de evaluar y se puede hacer siempre se debe hablar con el radiólogo para poder hacer la tomografía de una manera que podamos reducir al mínimo esta radiación y hay formas que pueden ser usadas para este propósito los últimos 2-3 minutos solamente me quedó un minuto solamente decir que patología en el embarazo en cualquier momento que encontremos pericia o hepatomegalia o incremento en las transaminazas va a ser este va a ser patológico durante el embarazo aquí hay un gráfico que me hubiese intentado explicar en más detalle pero sé que sé que va a ser explicado todo esto va a ser explicado en la siguiente presentación así que no me voy a tomar tiempo y cuando hablamos de de enfermedad hepática en el embarazo hay tres situaciones básicas unas que son las enfermedades que están asociadas al embarazo y que solamente ocurren en el embarazo enfermedades preexistentes que en donde la paciente se embaraza teniendo estas patologías y enfermedades que coinciden justo con el desarrollo del embarazo como por ejemplo el hepatitis biliar o el vatiari que se da sobre todo por este tema que decía de la hipercoagulabilidad y en pacientes que son por ejemplo factor 5 Leiden o tienen síndrome antifofolipídico cualquier cosa cualquier otro factor de riesgo con el nuestro paciente es muy ok discúlpenme que me tomé un minuto más muchas gracias acá dejo mi correo personal y mi número de teléfono lo comenté para cualquier pregunta o cualquier estudio de investigación o lo que sea que es para lo que quieran que pueda ayudar muchas gracias muchas gracias doctora Rosa por su excelente presentación a todos pueden si están escribiendo sus preguntas por el chat todo se responderá después de acabadas las dos ponencias y a continuación presentamos a la doctora María Gracia Venturelli quien nos va a hablar sobre enfermedades hepáticas en el embarazo doctora Venturelli muchas gracias doctor voy a compartir mi pantalla que nos va a hablar Muy bien. ¿Pueden ver la exposición? Sí, correcto. Perfecto, entonces empezamos. Bueno, entonces después de haber escuchado la excelente ponencia del doctor sobre los cambios que suceden en el hígado por el embarazo, vamos a hablar sobre las enfermedades hepáticas en el embarazo. Lo primero que tenemos que saber o recordar es que el primer paso en la evaluación de una mujer en cualquier etapa del embarazo que presenta una alteración en el perfil hepático debe ser exactamente la misma que nosotros hacemos en una mujer que no está gestando. Habiendo dicho eso, como dijo el doctor, las enfermedades hepáticas en el embarazo generalmente se pueden dividir en dos grupos, ¿no? Las enfermedades hepáticas que son específicas del embarazo y aquellas que son preexistentes o que son concomitantes. Cuando se inician estas patologías nos va a ayudar en el diagnóstico, ¿no? Entonces tenemos a la hipermesis gradídica que generalmente se da en el primer trimestre, a los desórdenes hipertensivos del embarazo como la preeclampsia y el HELP y la colestasis intrepática del embarazo que se dan en el segundo y tercer trimestre, y la enfermedad por ida o brazo agudo del embarazo que generalmente es en el tercer trimestre. Todas las demás patologías que pueden ser concomitantes o preexistentes se dan en cualquier momento. Y como habló el doctor Gutiari, generalmente en el tercer trimestre. Entonces empecemos con las enfermedades hepáticas que son específicas del embarazo. La primera es la hipermesis gravídica. Como hemos visto, se da en el primer trimestre, tiene un pico alrededor de las nueve semanas. Estas pacientes generalmente son hospitalizadas por náuseas y vómitos intratables que las llevan a deshidratación, cetosis, desorden hidroelectrolítico y deficiencia nutricional. Y generalmente tienen una pérdida de peso más de 5% comparado con su peso pregestacional. Los factores de riesgo son los que ven aquí en la derecha. Embarazo molar, múltiple, nuliparidad, paciente joven, con antecedentes de desorden psiquiátrico o con anormalidad fetal. La causa no es tan bien dilucidada, pero se sabe que hay una correlación directa con beta-HSG, con los niveles. Por eso generalmente se dan embarazos múltiples o molares. Y también se ha visto que hay genes del apetito y de la placentación que pueden estar involucrados. Ahora, en esta patología, el compromiso hepático se va a dar en un 50 o un 60% de las pacientes que están hospitalizadas. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Que las transaminasas generalmente están por 2 o por 5 veces el valor normal. Y eso generalmente nos indica que la enfermedad es más severa. La hiperemesis es más severa. La bilirrubina generalmente es normal, pero se podría elevar hasta 4 miligramos por decilitro. Y aquí a la derecha tenemos otras anormalidades de laboratorio que se pueden presentar. ¿Por qué se elevan las transaminasas en estas pacientes? Se ha visto que el daño hepático es por injuria celular, por deshidratación o por inemisión. Y hay algunos estudios que nos dicen que podrían haber citoquinas derivadas de la placenta, como el factor de necrosis tumoral alfa, que también causa daño hepático. El pronóstico en verdad es excelente. Estos pacientes o la patología se resuelve generalmente la semana 20. No deja ninguna secuela. Las transaminasas se van a normalizar una vez que la paciente tolere la vía oral. Y no corre en ningún momento de función hepática. Y el tratamiento solamente es un tratamiento de soporte. La segunda patología engloba los desórdenes hipertensivos del embarazo. Que engloba también la preclampsia, el síndrome de HELP. Por definición, se van a dar por encima de las 20 semanas. Como dice el síndrome de HELP, que es hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y flaquetopenia, se da típicamente dentro de las 28 a 36 semanas, pero son 30% se puede dar hace una semana por su parto. Generalmente, las pacientes son asintomáticas y el diagnóstico se hace por medición de la presión arterial o por proteinuria. Pero algunas pacientes pueden presentar cefalea, cambios visuales, náuseas o dolor abdominal. Si nosotros tenemos una paciente con preclampsia que presenta dolor abdominal en cuadrante superior derecho o dolor herido al hombro derecho contra las amenazas muy elevadas, más de 1000, de todas maneras tenemos que hacer una ecografía abdominal para descartar un hematoma hepático o hasta una ruptura hepática. Los factores de riesgo son los que ven aquí, edad avanzada, multiparidad, raza caucásica, primigesta, antecedente de hipertensión o de diabetes mellitus. ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que pasa? En estas pacientes tienen una placentación anormal y por lo tanto van a tener una hipoperfusión placentaria. Esto hace que se liberen radicales libres de oxígeno, endotelina, trombosano, que va a causar una discusión vascular y vasoespasmo. Esa difusión endotelial va a causar precipitación de fibrina, más que nada en el sinusoide hepático, que va a ser trombosado. Esto va a causar isquemia y eso se traduce en lo que nosotros veríamos como aumento de las transaminases. Llega tanto a ser la isquemia que podrían presentar hematomas o hemorragias intrapalenquimales y pueden llegar a una ruptura hepática. Entonces, como hemos hablado, en la preeclampsia, hasta un 50% aproximadamente de los pacientes van a tener una alteración en el perfil hepático. El perfil hepático generalmente es elevación de las transaminasas de 2 a 5 veces el valor normal. La bilirrubina y los ácidos biliares usualmente son normales. En cambio, en el síndrome de Held, la elevación de las transaminasas puede ir hasta 30 veces el valor normal. En este caso, sí se eleva la bilirrubina hasta 10 veces el valor normal, pero es a predomino indirecto por la hemólisis que presentan estos pacientes. El compromiso hepático, la elevación de las enzimas, no está relacionada con la mortalidad perinatal, pero sí está relacionada con la mortalidad materna. Entonces, se dice que el tratamiento es el parto, que debe considerarse lo antes posible. Y mientras tanto, bueno, tenemos el tratamiento como antipartensivos, corticoides para la maduración pulmonar fetal y el sulfato de magnesio para las convulsiones. El pronóstico de la madre es, bueno, generalmente esta alteración del perfil hepático se va a resolver dentro de las 48 horas postparto. Esta es la tercera enfermedad que es específica del embarazo y es la más importante porque es la más, con la que tiene más prevalencia, la colestasis intrepática del embarazo. En esta patología lo que vamos a ver es un aumento de ácidos biliares, específicamente un aumento del ácido cólico y un descenso del queno desoxicólico. Y vamos a tener una relación de glicina-taurina-desminumida. Generalmente se dan en el tercer trimestre, pero hay casos desde las 7 semanas de gestación. El síntoma cardinal de esta patología es el prurito que presentan los pacientes, que es peor en palmas y plantas y que empeora durante la noche. Y en algunos casos van a tener ya signos de colestasis, ¿no? Van a venir con la colia, coluria y raramente intericia. ¿Cuáles son los factores de riesgo de embarazo múltiple que haya tenido terapia de fertilidad o antecedentes de vida o brazo? En esta patología lo que se va a ver es que las enzimas, las transaminazas, se van a elevar hasta 8 veces al valor normal. Generalmente la bilirubina es normal. Hay una elevación de ácidos biliares que es lo característico. Y hay un aumento o prolongación del PP generalmente por deficiencia de vitamina K. ¿Cuál es la causa? Se piensa que estas pacientes están predispuestas genéticamente y con el estímulo hormonal del embarazo van a desarrollar la enfermedad. Entonces en un 15% de estas pacientes van a tener una variación genética de cualquiera de estas proteínas de transporte de pato canalicular que pueden ver acá. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Las pacientes deben tener pruritos y ninguna lesión dérmica con elevación de ácidos biliares. Este gráfico lo he puesto para que podamos entender que más o menos la elevación de ácidos biliares se da desde la semana 20 y observen que hasta la semana 40 hay un aumento del 325%. Entonces cabe mencionar que el prurito antecede la elevación de ácidos biliares más o menos en unas dos semanas. Así que el paciente que venga con prurito y que nosotros le tomemos unos ácidos biliares y estén normales no excluye que más adelante podamos hacer el diagnóstico de una colestasis intrepática. ¿Cuál es el pronóstico? A diferencia de los desórdenes hipertensivos que nos preocupamos de la madre, aquí nos preocupamos del feto. Este es el estudio clásico de LANS del 2004 que fue un estudio prospectivo donde se ingresaron 693 gestantes con diagnóstico de colestasis intrepática. Se vio que mientras que se elevaban los niveles de ácidos biliares a más de 40 micromoles por litro, estas pacientes o los fetos mejor dicho tenían mayor riesgo de asfixia neonatal, de parto pretérmino, de líquido meconial y de tinta meconial en la placenta o en las membranas. Este es otro estudio ya más reciente del 2019 que es un meta análisis donde hubieron 557 casos y más de 165 mil controles donde se vio que el nivel de ácidos biliares a diferencia del nivel de transaminazas o de bilirubina es el mejor predictor para óbito hospital en una gestación única. ¿Y cuál es el nivel de este ácido biliar? Entonces podemos ver en la gráfica que mientras más el nivel de ácido biliar, generalmente un nivel de 100, va a aumentar el porcentaje de óbito fetal. A la derecha podemos ver lo mismo, se comparó los niveles de menos 40 versus 40-99 en esta línea, en esta línea de lila, versus los niveles de más de 100 versus 40 milimoles. Entonces se ve que estos pacientes con niveles de más de 100 micromoles van a tener mayor probabilidad de óbito fetal y este aumenta mientras las semanas de gestación también van avanzando. ¿Cuál es el tratamiento? El único tratamiento específico que está aprobado es el ácido suboxicólico. Se da una dosis de 10 a 20 miligramos por kilo y se postula que este UCA lo que va a hacer es estimular o aumentar el transporte de ácidos biliares, aumenta la secreción de bicarbonato, tiene efectos antiapoptóticos y reduce la toxicidad biliar, además que ayuda a la secreción de pruritógenos, generalmente el sulfato de progesterona. Entonces, este ácido urso de oxicólico mejora los síntomas maternos y la bioquímica de estos pacientes en un 75%. Y como pueden ver en esta gráfica, en un estudio de 98 gestantes, esta bioquímica mejora recién a la segunda o a la tercera semana del tratamiento. Entonces hemos visto que mejora la sintomatología y mejora la bioquímica de la madre, pero ¿qué pasa con el pronóstico del feto? Hay estudios que son discordantes, pero este último estudio, que es del 2019, el estudio Piches, es un doble ciego, ingresó a gestantes entre 20 y 40 semanas y fueron randomizadas para recibir UCA, también miligramos día, versus placebo. Y se vio que lastimosamente el tratamiento con UCA no disminuyó el parto pretérmico, ni el óvito fetal, ni la probabilidad de que el neonato ingresara a UCI. Entonces, ¿qué es lo que hacemos si es que el UCA aparentemente no mejore el álbum fetal? La decisión de terminar el embarazo es una decisión, como había hecho el doctor multidisciplinaria, a veces, o en algunas guías, nos dicen que deberíamos terminar el embarazo a las 36 semanas, o cuando los ácidos biliares están más de 100 micromoles por litro. Ahora, el pronóstico de la madre es excelente, la colestasis es reversible dentro de las 6 semanas posparto, pero sí, hay que tener en cuenta que esta es una enfermedad recurrente, que esta paciente puede volver a tener en otra colestasis en el siguiente embarazo, sino un 50%, y además he visto que estas pacientes tienen un aumento de riesgo de colitiasis, de malignidad hepatobiliar, y hay una gran relación con hepatitis C. Esta es la enfermedad más temida, es el hígado brazo agudo del embarazo, felizmente es una enfermedad rara que se da en el tercer trimestre, 20% puede ser posnatal, posparto. Los síntomas son inespecíficos, si se dan cuenta, náuseas, vómitos, dolor abdominal, son muy parecidos a los síntomas que pueden tener la preeclampsia. Ya cuando la enfermedad es avanzada y los pacientes presentan disfunción hepática, ya se puede ver hipoglicemia, covalopatía, estericia y encefalopatía. Los factores de riesgo son embarazo gemelar, nuliparidad y bajo peso de la madre. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se da esta enfermedad? Se piensa que los fetos son homoacidotos para un defecto de esta enzima que se llama L-CHAT, que normalmente se encarga de la beta-oxidación de los ácidos biliares. Entonces, al no suceder la beta-oxidación de los ácidos biliares, estos se van a acumular primero en el compartimento fetoclacentario y luego en la sangre materna. Estas madres, se postula, que también son heterocidotas para este defecto y por lo tanto tampoco pueden metodalizar los ácidos grasos. Hay un aumento de ácidos grasos libres, aumento de presidroxacil de cadena larga que van a causar estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, estatosis microvesicular y por último la enfermedad. Se ha visto que el 20% de los neonatos nacidos de madres con hígado brazo agudo del embarazo tienen este defecto y a su vez, madres de neonatos que presentan este defecto tienen el 79% de riesgo de desarrollar tanto hígado brazo agudo como síndrome de Held. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué se ve en el perfil hepático? Hay elevación de las transaminasas hasta 15 veces el valor normal y aquí la característica es que hay elevación de la bilirrubina y en este caso, a diferencia del síndrome de Held, es una bilirrubina predominio directo. Podemos ver otras anormalidades que nos traducen que hay disfunción mitocondrial como elevación del ácido eláctico, del amonio cérico. Ahora, estos pacientes también pueden presentar proteinuria o biopatía por lo cual lo hace muy difícil diferenciar de una preclánsula de un síndrome de Held y a su vez, esta patología puede ir acompañada de preclánsula de un 50%. Bueno, el diagnóstico definitivo se hace por biopsia donde se ve el depósito de grasa microvesicular pericentral con preservación periportal pero, bueno, obviamente esta biopsia no va a ser posible en la mayoría de los pacientes así que se crearon los criterios de desaguanza para poder hacer el diagnóstico. Entonces, estos criterios, cuando se tienen 6 o más positivos tenemos un valor predictivo positivo del 85% y un valor predictivo negativo del 100%. Y como ven, tienen criterios clínicos como vómitos, dolor abdominal, desacelopatía, poliuria criterios de laboratorio elevación de bilirrubina, icobelicemia, leucocitosis, transaminasas lo que habíamos hablado y también hay criterios radiológicos que la paciente tenga asitis o que haya un hígado graso en icografía y bueno, hay criterios histológicos. ¿Qué hay del tratamiento o del pronóstico de estas pacientes? El manejo, el parto es el único tratamiento definitivo en estas pacientes y se ha visto que la evolución postparto que estas pacientes presentan disfunción o falla hepática es completamente dependiente del intervalo desde el inicio de los síntomas hasta el término del embarazo. Si nosotros dejamos pasar más tiempo estas pacientes tienen mayor probabilidad de disfunción y de falla hepática. La mortalidad materna llega hasta un 15% y la mortalidad fetal hasta un 20%. Generalmente el daño hepático se va a resolver una o dos semanas postparto. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las enfermedades hepáticas preexistentes del embarazo. No voy a mencionar todas porque como sabrán cualquier enfermedad hepática puede ser preexistente o concomitante en el embarazo. Voy a mencionar las que son las más resaltantes. Tenemos la hepatitis B. Sabemos que todas las gestantes deben tener un screening universal y la indicación de tratamiento para hepatitis B es igual que en la población general. El riesgo de transmisión vertical depende de dos factores. Uno, la presencia de antígeno B. Pacientes con antígeno B positivo tienen un 90% de riesgo de transmisión vertical versus las que no tienen un 10% y la cantidad de carga viral. Habiendo dicho esto, todos los recién nacidos de madres con antígeno en superficie positivo deben recibir una vacuna para hepatitis B más inmunolubulina para hepatitis B dentro de las 12 horas del nacimiento. Esto hace que nosotros podamos prevenir la transmisión vertical en un 95%. Ahora, ¿qué es lo que hacemos si es que nosotros nos llega a una paciente gestante con antígeno en superficie positivo? Lo que tendríamos que hacer es fijarnos si es que la paciente tiene diagnóstico de cirrosis o si tiene que tener el tratamiento y si es así debemos tratarlo. Si no, lo que tendríamos que hacer es ver la carga viral. Si esta carga viral se encuentra en más de 200.000 unidades por mililitro deberíamos empezar tratamiento con tenofrodir que es el fármaco de elección dentro de las 28 y 32 semanas. Este fármaco a ustedes continúa uno a tres meses posparto. Si la paciente tiene una carga viral menos de 200.000 no iniciamos terapia pero de todas maneras este paciente, como hemos dicho, tiene que recibir la vacuna y la inmunoglobulina. Y en los dos casos tenemos que monitorizar a la paciente en los meses 1, 3 y 6 posparto porque tienen un riesgo de FLIR posparto, un 25%. La hepatitis B no contraindica la lactancia. El tenofobir tampoco contraindica la lactancia y no hay recomendaciones sobre una cesárea delictiva. Para la hepatitis C, felizmente, a diferencia de la hepatitis B, se ha visto que no modifica generalmente el curso del embarazo. Lo que sí habíamos hablado es que hay una relación estrecha con la colestasis intrapática del embarazo. Tienen 20 veces más riesgo de desarrollar colestasis intrapática del embarazo. Los FLIRs no están reportados durante la gestación. Sí podríamos ver una elevación de la ADRN viral, pero esto no se acompaña con la elevación de las transaminazas. El riesgo de transmisión es más o menos del 3 al 15%, pero no está indicado el tratamiento en pacientes gestantes. No hay recomendación sobre el tipo de parto ni tampoco está contraindicada la lactancia. Dentro de las enfermedades autoinmunes, la hepatitis autoinmune es la que más nos causa problemas. Entonces, se aconseja que si nosotros tenemos una paciente con hepatitis autoinmune que desea salir gestando, deberíamos tener por lo menos una respuesta bioquímica un año previo a que ella desee embarazarse. Los anticuerpos anti-SLA y anti-Rho están asociados a mayor probabilidad de aborto espontáneo o bloqueo cardíaco-fetal. Estas pacientes tienen riesgo aumentado de ser FLIRs postparto, son un 52% versus un 20% durante el embarazo. Y esto se postula que es porque durante el embarazo hay un estado, entre comillas, de inmunosupresión con disminución de la función de las células T y de las natural killers, que hacen que durante el embarazo no haya o haya menos probabilidades de FLIRs. Entonces, si nosotros tenemos una paciente que tiene hepatitis autoinmune y que sale embarazada, debemos seguir con la terapia monosupresora. A pesar que la cetoflina se considera categoría del embarazo, la Asociación Europea Presudio de Lido nos dice que deberíamos seguir porque a la hora de poder valorar riesgo-beneficio, el beneficio es mucho mayor que el riesgo de que esta cetoflina pueda causarle algo al feto. Lo que sí nos deberíamos dar es un micofenolato que sí está probado que es teratogénico. El monitoreo de estas pacientes se hace cada 4 o 6 semanas postparto los primeros 3 meses y la lactancia no está contraindicada tampoco con el uso de cetoflina. Quería ponerles una diapositiva sobre lo que es hígado, brazo y embarazo. Este es un estudio del 2020, es un estudio retrospectivo donde se vieron 8,523 gestantes con antecedente hígado, brazo. Otras que tenían otras enfermedades hepáticas como hepatitis B, C, enfermedades autoinmunes y otras que no tenían ninguna enfermedad hepática. Lo primero que nos dice el estudio es que la prevalencia de enfermedad o hígado, brazo en el embarazo ha ido aumentando durante los años, así como la población general. Lo otro que es interesante ver es que estas pacientes cuando son comparadas con población sin enfermedad hepática tienen mayor riesgo de complicaciones hipertensivas, mayor riesgo de hemorragia postparto y mayor riesgo de muerte materna y parto preterno. Y aún así cuando son comparadas con otras enfermedades hepáticas tienen mayor riesgo también de complicaciones hipertensivas, de restricción fetal, de crecimiento y bajo para la gestación. Perdón, grande para la gestación. Y lo último que voy a comentar es sobre la cirrosis y el embarazo. Sabemos que las pacientes cirróticas tienen una disrupción del eje hipotálamo pitutario ovario, así que tienen amenorrea, así que la gestación es algo improbable o poco frecuente. De todas maneras, cuando nosotros tenemos una paciente cirrótica que está buscando o que piensa quedar embarazada, debemos considerar el mérito preconcepción. Si esto se encuentra mayor o igual a 10, tenemos una sensibilidad y una especificidad del 83% que nos predice que esta paciente se va a descompensar durante el embarazo. Y si está menos de 6, generalmente esta paciente tiene muy baja probabilidad de descompensación. La complicación más seria y la más frecuente durante el embarazo es el sangrado ovaricial. Y esto sucede en el segundo trimestre. Y ya nos han explicado que hay un aumento del volumen plasmático y hay una compresión de la vena cava inferior por el útero grave. El 30% de estas pacientes van a sangrar. Y esto aumenta hasta un 78% si es que tenían varices preexistentes. La mortalidad por un sangrado varicial en una paciente cirrótica gestante es muy alta, a veces hasta el 50%. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es un screening de varices esofágicas en el segundo trimestre. Tenemos que hacer una endoscopía, que se ha visto que es segura durante el embarazo si usamos el trocopol como sedante. Y tenemos que hacer la profilaxis como la estábamos haciendo. Si es propanolol, propanolol. Y si es ligadura con ligadura. El propanolol se considera que es categoría C en el embarazo. No es teratogénico, pero sí puede inducir bradicardiofetal, restricción del crecimiento, hipodlicemia neonatal. Así que tenemos que tener una coordinación estrecha con el ginecólogo. Si la paciente ingresa por una hemorragia digestiva varicial activa, el fármaco de elección va a ser el ocreotido. Está contraindicada del uso de carlipresina porque causa disquenia uterina por sus efectos vasoconstrictores. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Venturelli, por su exposición bastante clara. Tenemos el chat abierto para que realicen preguntas. Si desean hacer alguna pregunta a alguno de los ponentes, pueden realizarlo por esta vía. Muy bien. Mientras van escribiendo en el chat sus preguntas, quería hacer unas, a propósito de lo último que has hablado, María Gracia, unas preguntas con respecto a que estamos viendo que cada estudio que mostraste de lo del hígado, brazo y las complicaciones, mostraba cuando salió que hay casi un incremento o se ha triplicado el número de gestantes con hígado, brazo, porque hígado, brazo es una pandemia en desarrollo y todo eso. Y estamos viendo también cada vez, al ser muchas mujeres con hígado, brazo, ha implementado la población de pacientes con cirrosis hepática que están cirróticas en edad fértil. Y al respecto, doctor Larroza, desde el punto de vista de ustedes, sabiendo que son embarazos que potencialmente se pueden complicar, ¿hay algún tipo de método de anticoncepción que ustedes recomienden para el uso en pacientes con cirrosis hepática? ¿Alguno sobre otro? ¿Está, a veces no se hace la consulta de poder tomar anticonceptivos o no, o es preferible otro método? Doctor Larroza, ¿usted tiene un opinión respecto? Muchísimas gracias por la pregunta. Y sí, es completamente cierto que ahora con el aumento y la prevalencia de hígado, brazo, estamos viendo pacientes con cirrosis en esta edad fértil, que es mucho más común, digamos, a comparación por un tema netamente del colismo. Y estamos viendo más y más pacientes. Pero sí, definitivamente, cuando hablamos con pacientes, sobre todo con pacientes con cirrosis, la gran mayoría de pacientes que he tenido con cirrosis han sido ya diagnosticadas, digamos, la paciente ya embarazada. Ah, eso es lo que iba. Y es, lógicamente, la discusión ahí es bastante interesante y tenemos que explicarle los riesgos y todo, y tenemos seguimiento seguido. Y como decía la doctora, el screening de varices esofágicas es crucial en estos pacientes porque es una de las causas principales de mortalidad. Pero cuando hablamos de prevención del embarazo, sí, definitivamente hay un algoritmo, o un app que siempre utilizo con todo el paciente con cualquier enfermedad que es de la CDC y que te dice cuáles son los diferentes criterios o los diferentes niveles de riesgo para cada uno de los diferentes anticonceptivos. Lo que sí es casi universal es que los que menor riesgo van a tener para cualquier tipo de enfermedad sistémica van a ser los dispositivos intrauterinos. Que además de tener una producción, ya sea si es de cobre, pero si es de progesterona, es solamente a nivel local, el riesgo de failure de este anticonceptivo es tan bajo que es hasta aún más bajo que la ligadura de trompas. Entonces, este es usualmente el método en el que yo recomiendo en la gran mayoría de pacientes, incluyendo en las pacientes esofágicas, pero solamente para comentarles que existe este app que es muy fácil y te dice, dependiendo de la patología, cuáles son los diferentes riesgos para cada uno de los anticonceptivos. Justo yo le iba a preguntar, ¿en las pacientes con colestasis intrapática como factor de riesgo tienen que hayan tenido una colestasis con el uso justamente de anticonceptivos? ¿Y estas pacientes cuando termina la gestación pueden usar anticonceptivos solamente de progesterona? ¿Bajaría el riesgo? Sí, digamos que no es una contraindicación el hecho de que las pacientes tengan colestasis del embarazo, intrapática del embarazo, no es una contraindicación para el uso de estrógenos luego del parto, desde un punto de vista patológico. En la gran mayoría de estas pacientes la sintomatología ocurre netamente en el embarazo y luego de eso mejora, como bien lo explicaron. Pero sí, en este caso, lo que hay que discutir con los pacientes es las diferentes posibilidades y poner no solamente los beneficios de cada uno de los métodos anticonceptivos, sino también los riesgos. Y definitivamente el uso de progesterona, si es que estamos hablando solamente de la píldora de progesterona, el riesgo de failure es mucho más alto que en la combinación de métodos anticonceptivos orales. Por otro lado, por ejemplo, la de depoprovera, el riesgo de failure es muy bajo porque es de un manejo de mayor tiempo. Se tiene de un mes o de tres meses. Y en esas también se puede utilizar. Pero como les decía, el hecho de el uso de esta nueva generación de anticonceptivos, que es el uso de dispositivos introterinos, es bastante atractivo para muchos de los pacientes debido no solamente a la disminución significativa del riesgo de embarazo, sino también a los síntomas, digamos, secundarios de estos dispositivos que son del gusto de muchos pacientes. Correcto. Muchas gracias, doctor Fuso. No sé cómo antes preguntar un poquito lo mismo. El doctor Padilla nos comenta cuál sería el consejo de anticoncepción para una paciente joven con cirrosis compensada. Un poco sería el dispositivo intente orino de primera edición. Sí, pero sí recuerdo que este app lo tengo siempre en mi celular y cualquier persona lo puede bajar y es bastante bueno. Y básicamente lo puedes utilizar para cualquiera porque va a cambiar mucho lo que vamos a recomendar en una paciente con, digamos, con hepatitis viral que una paciente con un bachiaria donde los estrógenos no serían completamente contradicados. Muchas gracias. Una pregunta, colistasis intrahepática del embarazo es un tema por el cual nos interconsultan mucho, la verdad. Y quería hacer una pregunta para ambos, a ver, primero para María Gracia. Cuando empecemos el ácido ursueso psicólico en estos pacientes y vamos a evaluar la respuesta clínica. Nosotros monitorizamos solamente la desaparición del prudito, tenemos que controlar los ácidos biliares, cada cuánto, cada cuánto esperamos que reduzcan, lo que reduzcan, por debajo de qué nivel, para decir que el paciente no está respondiendo al ácido ursueso psicólico, o solamente nos basamos en la presencia del prudito. Y eso es un problema porque en verdad no está bien definido. Entonces los estudios dicen que el 75% mejora después de la segunda o tercera semana, pero no nos dicen si tenemos que llevar a un valor específico. Y es más, en el último estudio, en el Pichas que mencioné, se vio que no había cambios en la bioquímica hepática con el ácido urso. Y eso no se sabe por qué. A veces se piensa que como el ácido urso también es un ácido biliar, estamos también contándolo dentro de la medición. Entonces estamos como que ciegas, ¿no? No tenemos un punto exacto. Sí, y déjame, si puedo agregar ahí un poco. Cuando manejamos pacientes con colestasis intrepática del embarazo, una de las cosas que tenemos, como bien dijo la doctora, el mayor riesgo que tenemos es el riesgo de óbito fetal. Ese es el mayor miedo que nos da con respecto a esta patología durante el embarazo. Y sabemos, como bien dijo, y esto es un estudio bastante nuevo de los últimos dos años, que cuanto mayores los ácidos biliarios, mayor es el riesgo. Y con una vez que llega a 100, este riesgo aumenta significativamente. Y es por eso que las guías actuales de la Sociedad de Medicina en el Hospital dice que si la paciente tiene colestasis en el embarazo, se debería de hacer el parto a las 37 semanas, no esperar hasta las 39, sino a las 37. Pero si tiene una colestasis en el embarazo con ácidos biliarios por encima de 100, se debería de hacer el parto a las 36 semanas, o sea, hasta una semana antes. Entonces, cuando mandamos el urso diario, básicamente como dice la doctora, para simplemente disminuir la sintomatología. Aparentemente, por los estudios nuevos que han salido, mucho de lo que nosotros pensábamos que era un impacto, tenía también un impacto placebo en las pacientes. Y la reducción no es tan drástica comparada con los placebos como pensábamos. Entonces, el seguimiento durante el embarazo, se recomienda el seguimiento de ácidos biliarios si es que va a cambiar el manejo. No tanto del aumento del tratamiento, porque el aumento del tratamiento se va a basar en la sintomatología en sí, pero en el momento del parto. Entonces, si es una paciente que está en, no digo, está con 40 o con 20, creemos que deberíamos de seguirlo para ver si es que llega a 100 y por ende hacer el parto un poco más temprano, tener menos seguridad de seguir con el embarazo una vez que ya llegamos después de las 36, 37 semanas. Pero sí, ese es desde el punto de vista de matematología. Muchas gracias. El sube pitch fue bastante comentado también, porque dicho, se pasó un score compuesto y la frecuencia de este score compuesto fue menor de la que se esperaba. Y al final, muchos también decían que, pues, el tema del mayor beneficio teórico estarían pacientes que tenían, pues, los ácidos biliarios por encima de 40 o de 100. Y esos, a la hora y la hora, constituían una población muy pequeñita, por lo cual, es un estudio con poder bajo, para hacer alguna conclusión estadística, pero igual es un estudio bien interesante. ¿Y alguna utilidad de usar ácidos biliarios específicamente primarios? Doctor, usted ha visto, sí, allá en Nuestros Unidos, pues, que han implementado esto de usar propiamente el ácido cólico y el que no es oxícólico, y ver ese tema de la relación entre ellos para tener un poquito más de precisión en el diagnóstico de la colectación entrepática. No, no ha habido ningún tipo de, este, de, en el manejo, en las guías actuales, no hay ninguna, ninguna, este, posiciones en específico sobre el uso de uno y sobre el otro. Por eso, generalmente, se utilizan los totales. Vale, perfecto. Una de las cosas que, bien, la doctora Venturelli nos ha mencionado, que algunos decían que esta no variación de los niveles de ácidos biliarios podría ser que al hacer el test, estemos dosando el mismo ácido psico-sucólico que estamos dando, y que probablemente por eso no tenemos una respuesta clara. Nos acaban de hacer una pregunta en el chat, veamos. Muchos pacientes gestantes tienen derivada de ginecología con valores de salas biliares elevadas. ¿Cuál es el valor? ¿El diagnóstico lo hacemos con la clupera Venturelli? Sí, disculpa. Para ácidos, para salas biliares elevadas, bueno, va a depender del laboratorio, pero como bien dijo la doctora, el diagnóstico se hace con sintomatología, sobre todo. O sea, la paciente tiene que tener sintomatología. Y dependiendo de los laboratorios, pero lo que usualmente se utiliza es por encima de 11, es diagnóstico ya positivo, y como dijo la doctora, encima de 100 es el nivel donde realmente el riesgo ya de óbito fetal ya toma una curva casi exponencial. Entonces, en esos casos ya es importante, esos son los, digamos, para memorizar números, 11 para el diagnóstico, y bueno, 40 ya es severo, y lo que es moderado, y severo ya es a la opción. Y quiero precisar algo que lo ha dicho bien la doctora Venturelli, y es que el prurito precede muchas veces a la elevación de los ácidos biliares, es decir, el diagnóstico sigue siendo clínico, y si yo encuentro ácidos biliares en ese momento que están normales, tengo que repetirlos después, porque pueden, exactamente, pueden preceder, y lo otro que has mencionado, María Gracia, que me ha parecido súper importante, porque venimos dibujando mucho el tema de la búsqueda de hepatitis C, y decimos que GESAT es una población en la cual debería ser su screen de hepatitis C, es que, bueno, nosotros no lo tenemos como una política implementada por el Ministerio de Salud, pero en pacientes con colestasis intrepática de embarazo se ha asociado a una mayor frecuencia de hepatitis C y ya hay que buscar esta infección en estos pacientes. Ahora, una vez que el paciente no desarrolla la colestasis intrepática de embarazo, ¿el pronóstico a largo plazo, hay alguna implicancia desde el punto de vista de enfermedad hepática? ¿De desarrollo de enfermedad hepática pos embarazo? ¿Se ha visto que estas pacientes tienen mayor riesgo de colelitiasis? ¿Hay algunos reportes de mayor riesgo de enfermedad de malignidad hepato-biliar? Y, bueno, lo principal es la recurrencia de la colestasis en el siguiente embarazo. Sí, y los fetos y los neonatos, sobre todo las complicaciones que pueden tener, es complicaciones desde el punto de vista de prematuridad, ¿no? Eso fue otro de los, como bien comentaron, muchos de estos estudios, el N que se ha utilizado, y sobre todo para el tema del parto, los N que se han utilizado son tan bajos que es básicamente anecdótico las decisiones de hacer el parto temprano. No es un diagnóstico, no es algo que haya demostrado claramente disminuir el riesgo de óbitos fetales, simplemente por intusión, ¿no? Sabemos que ahí es cuando comienza a elevarse el riesgo de morbi-mortalidad neonatal a las 36, 37 semanas, es por debajo del 5%, pero con una... por debajo del 3%, del 2%. Pero hoy como bien biográfico, el riesgo de óbitos fetales subía hasta casi 3 veces el riesgo, casi 3%, entonces básicamente se toman las decisiones, pero por mucho tiempo se hacía partos y se hacía partos aún antes de eso, que sí puede ser un problema a largo plazo para el neonato, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos pacientes, por ejemplo, que a 32 semanas con una enfermedad con colestasis intrepática del embarazo que se haga el parto porque no va a tener un veneno. O sea, el riesgo es mayor de morbi-mortalidad para el feto en ese momento que esperar hasta las 35, 36 semanas para hacer el parto, ¿no? Claro. Perfecto. Volviendo un poco al tema a través de la situación rara, pero a la situación de la paciente con cirrosis hepática que sale gestando, al momento de dar a luz en el momento del parto, ¿hay alguna recomendación de cesárea sobre el parto vaginal? ¿Depende de la severidad de la enfermedad hepática o de la presencia de varitis? ¿Algo debería ser como variar? Bueno, una pregunta. Definitivamente, en la gran mayoría de patologías, el hecho de hacer una cesárea muchas veces no solamente no ayuda, salvo algunas excepciones, lógicamente estamos hablando, por ejemplo, un S-Maker, una patología cardíaca, un S-Maker, o una paciente con hipopensión pulmonar severa, esos pacientes, lógicamente, sí hay un beneficio de este momento que es por cesárea. El mayor riesgo sería, en el caso de una paciente con cirrosis, el hecho de que muchas veces el valsalva podría poner al paciente en riesgo de una presión, de una mayor aciente de la presión y que esto pueda ocasionar un sangrado digestivo alto. Si esta paciente es una paciente que por suerte pudo tener el screening o el tamizaje durante el segundo, tercer trimestre y estar seguros de que no tiene varices significativas o si las tienen han sido tratadas profilácticamente, no habría una razón para poder hacer lo necesario. Además, sabemos que esta paciente, esta paciente que ya tiene una enfermedad hepática severa, crónica, el proceso de cicatrización y de recuperación de una cirugía mayor va a ser más complicada también. Entonces, hay que poner en la balanza y tomar la decisión paciente por paciente, pero en sí solo el hecho de tener cirrosis no es una indicación para cesárea. Muchas gracias, doctor. A ver, vamos a ver si vemos. Muy bien. Desde el punto de vista de profilaxis, María Gacemil, lo has mencionado, beta bloqueo por sobre ligadura. Si yo tengo una paciente cirrótica, una paciente con cirrosis hepática que sale gestando y yo sospecho que puede tener varices de todas maneras, si lo pongo en la balanza, igual la beta bloqueo para evitar que desarrolle varices o le hago la endoscopía con el riesgo de la endoscopía en la práctica, ¿qué preferirías tú? Si ya veo que la paciente tiene una hipertensión portal clínicamente, si ya tiene plaquetopenias, estoy viendo que ha tenido asitis, si ya es muy probable que esta paciente tenga varices, hay que sopesar riesgo-beneficio. Generalmente la endoscopía no está, está indicada en el segundo trimestre, no se considera un procedimiento de alto riesgo, podemos usar Propofol y ver si es que realmente hay varices grandes y de acuerdo a eso decir si es que ligarla o iniciarle el papá en el hoy. Sí, con respecto a la gestación en sí, me encantaría trabajar con la doctora Venturi definitivamente porque es lógicamente una estresa continuar el embarazo sabiendo que es una paciente que potencialmente podría tener una varice de cesifágica y que no hayan sido evaluadas o tratadas debidamente. Si es que sé que muchas de las guías de patología y de gastroenterología dicen que se puede, debería esperar hasta el segundo trimestre para el para la endoscopía en sí. En sí, el riesgo de teratogenicidad o de afección en el primer, segundo, tercer trimestre es bastante bajo y como dijo el uso de propofol es completamente compatible con el embarazo. Lógicamente siempre se va a utilizar la idea de cuanto menos se haga y cuanto menos dure el procedimiento mejor, lógicamente. Pero una endoscopía no debería de tomar, no debería ser un procedimiento que sea de alto riesgo para el teto. si la paciente ya está en el segundo o tercer trimestre las únicas recomendaciones extras que se darían sería de que la paciente se coloque al lado izquierdo o hacia el lado derecho y idealmente hacia el lado izquierdo para poder comprimir la vena cava y la aorta por el peso del útero. Y una cosa muy importante desde el punto de vista anestesiología es que estas pacientes se tenga el equipo necesario si es que en algún momento se requiere anestesia si se va a hacer anestesia general o dependiendo que estas pacientes se preoxigen se oxigenicen por lo menos cinco minutos antes porque hay varios cambios a nivel pulmonar que hacen que estas pacientes puedan complicarse desde el punto de vista anestesiología ¿no? pero sí endoscopía feliz de que de médicos que siempre se lanzan a hacerlo. Muy bien muchas gracias y finalmente una pregunta que tiene que ver con el hígado brazo pero no el del embarazo sino el hígado brazo metabólico que nos ha mostrado en la doctora Venturelli de que esto se asocia a un mal pronóstico desde el punto de vista también del desarrollo de complicaciones del embarazo es decir no solamente de complicaciones materno y fetal y eso normalmente va de la mano de obesidad deberíamos en estas pacientes implementar un manejo nutricional agresivo durante la noche porque siempre tiene que tener que no se ponga en dieta hay alguna intervención que hacer desde el punto de vista de que hacemos con esta persona que pongamos que si no estuviera embarazada pues le pondríamos en los regímenes nutricionales las calorías haciendo la bajada de peso pero durante el embarazo tiene algún beneficio de incrementar eso desde el punto de vista de pronóstico del desarrollo de complicaciones definitivamente la dieta sobre todo en pacientes con obesidad sobre todo en obesidad mórbida es este es algo que es completamente compatible con el embarazo que muchas veces está asociado a un mejor pronóstico estas pacientes este pacientes con hígado graso con obesidad muchas de estas pacientes van a tener además si no tienen diabetes ya pregestacional van a tener algún una en algún momento el porcentaje o la prevalencia de una de una diabetes gestacional es significativamente alta entonces estas pacientes definitivamente deben de ser manejadas con una con dietas estrictas no con la tendencia de hacerlas bajar de peso durante el embarazo pero que puedan controlar de alguna manera su consumo de 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 carbohidratos y de grasas y de grasas simples si es si es este es algo que se debe conversar con los pacientes muchas veces por ejemplo en en Estados Unidos una de las cosas que vemos es que la y esto ya es un tema para conversar muy ampliamente pero la población donde mayor obesidad se encuentra a nivel de gestantes es la población socioeconómica más baja y la razón de esto es que la alimentación a la que ellos pueden acceder es alimentación que no es definitivamente por ningún medio catalogada como nutritiva hacer esos cambios en esa población es muy difícil no desde el punto de vista de digamos de adicción a la comida sino desde qué tan fácil es para ellas poder acceder a estos alimentos entonces eso es un disculpen que me un poco de tema pero es algo bastante interesante que que sí pero sí en resumen de la pregunta disculpen si se pueden hacer cambios dietéticos sin ningún problema perfecto muchas gracias doctor muy bien vamos a ver si tenemos alguna pregunta pues me parece que no la verdad es que el tema da para bastante y varias cosas muy muy interesantes para comentar al respecto una de las cosas que me ya ahora pasamos un poquito para la otra patología que es el tema de la hepatitis autoimmune que la acertopina típicamente está casi contraindicada pero cuando los pacientes están en la acertopina y desarrollan la hepatitis la gestación perdón María Gracia nos comentaba que no es necesario retirarla para nada no se asocia mayor riesgo de la acertopina en estos momentos es uno de los medicamentos que lógicamente no tienen mucha base detrás pero que no demuestran ser teletogénicos entonces todos mis pacientes yo los continúo cualquier paciente que esté con la acertopina si es que es indicada lo continúo durante el embarazo completamente de acuerdo el riesgo de que nosotros suspendamos la acertopina es mucho mayor que la paciente se nos descompense a que haya un efecto teratogénico eso es lo que nos dicen y de todas maneras y en el escenario de la paciente con hepatitis autoimmune que va a salir gestando preferimos hacerle un switch y dejarla solo con persona o igual nos vamos para adelante sabiendo el tema de la acertopina con el esquema y le recomendamos que salga gestando en ese esquema si desde el punto de vista materno fetal lógicamente muchas de las preocupaciones de la paciente son con respecto al bebé y siempre muchas de estas conversaciones van a uy que le va a pasar al bebé pero siempre le digo a mis pacientes es para que para que tu bebé crezca bien necesita que tú estés bien y que tu enfermedad esté controlada entonces si es que lo requiere y muy bien dijo dijo la doctora sobre el principal el principal factor o predictor de cómo les van a ir a estos pacientes es cómo ha sido su enfermedad durante los últimos nueve meses o años si ha sido controlado realmente tratar de cambiar lo que ya está controlado con estos medicamentos es correrse un riesgo con la paciente entonces si es que la paciente está está controlada y está en los niveles siempre se dice tratar de detenerlos a los niveles mínimos de lo que de lo que se que cubra la paciente o sea no no simplemente darle más medicamento del que pero si está con una dosis estable yo no cambiaría no cambiaría nada y y y recomendaría salir embarazada sí doctor completamente de acuerdo es más si nosotros dejamos a la paciente con la terapia usual generalmente durante el embarazo por este estado que tienen de entre comillas una tolerancia generalmente se ha visto que se puede disminuir la dosis y y las pacientes se quedan en remisión entonces no no le cambiaría para nada vale perfecto muchas gracias muy bien no sé si hay alguna pregunta adicional por el chat entonces nada ha sido bastante productiva esta reunión agradezco a la doctora María gracias a la doctora y al doctor Mauricio la Rosa por estas excelentes posiciones que nos han permitido revisar un poco y actualizarnos un poco con respecto a esta relación del embarazo y las enfermedades hepáticas muchas gracias muchas gracias doctores a nombre de la asociación para el superviado les agradecemos por su participación en este symposium en este webinar así como a todos los que nos han acompañado durante esta reunión el día de hoy muchas gracias muchísimas gracias muy bien entonces ya nos estaremos viendo para una próxima ocasión muchas gracias a todos y buenas noches chau 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 chau